Tenía mucha fuerza García Luna, yo aquí lo dije, hasta puedo repetirlo, era el hombre fuerte, dije brazo derecho. Lo más importante de todo es que no haya repetición, que no haya tortura, porque lo que avergüenza y duele es que nos proyecten como un país en donde se tortura, ahí debió aclarar. El documental o en el guión del documental, nada más que ellos son libres y además me han dicho que está bien hecho, que es un buen trabajo, que es una buena investigación. No lo he visto, pero pregunté y me dijeron que está bien, pero no hablan de que ya no hay tortura, porque eso les duele mucho, les cuesta trabajo aceptar, por eso digo, no somos iguales.